hoy es jueves y como cada jueves nuevo vídeo pues aquí estoy con Alberto cm que todo el mundo me lo pedía por twitter y vamos a hacer un vídeo muy especial que es saber a qué youtuber te vas a casar tirarte o matarlo así de fuerte siempre quiero hacer este vídeo y lo hice una vez con nabrayanes pero para mi canal nunca se ha hecho y aquí tenemos muchos nombres aquí que sólo haremos como 10 tandas o así y yo creo que empezamos ya porque esto va así pim pam pum a saco pim pam pim yo ganas de casarme ya y matar y esa ro en la red guamasaurus madre mía albanta vale hostia que fuerte lo tengo yo ya lo tengo vale yo creo que también a señor jp le voy a quitar a ro porque me caso con ella guamasaurus siempre ha dicho que no me llevaré bien contigo hasta que no te guste bien sé así que guamasaurus te voy a matar hoy lo siento y creo que voy a hacer un poco de mandanga con albanta yo pues justo lo mismo me caso con ro batalla juanma pobrecito y me tiraría albanta san román salseo chusita fashion fever bueno bueno mikey mike y leo blogs ya te maté ya se me ha olvidado pues mira yo creo que porque nunca he tenido la oportunidad de ver un tío que esté tan potente a leo le voy a dar un poco de mandanga mato a chusita porque no sé no hubo ese feeling que hubo que haber no y me caso con malchimai yo creo que me caso con chusita me tiraría a maxima y mataría a el blog porque no porque es el único que no conozco así que lo dices no sé lo mato lo que tiene encima y ya pues yo me tiro si vale está bien está bien está bien y lo menos el rubius y alberto tm a ver yo mira yo como no quiero tampoco meterme con nadie me voy a suicidar pero el primero primero me voy a tirarme a yelo melo claro claro luego digo hostia no me queda a gusto me caso con el rubius para tener un poco de para comprar lo que quiera y luego ya pues me suicido porque vivía en felicitis yo el salseo se huele huele aire a ver si también te no haría nada con ninguno de los tres me tiraría alberto madre mía y me casaría con el rubius mataría yelo melo pero todo queda en coña en coña por favor yelo melo te queremos me encanta tenemos a fit pireta pablo blog y rash smith tengo claro que me casaría con fit pireta esa esa venga quien quiero compartir el resto de mi vida pero no sé entre las smith y pablo blog venga como me llevo muy bien con pablo blogs y sé que me quiere y no pasa nada le mato a él y me tiraría a rash smith vale muy bien mira yo como como pablo es un tío así sexual que sabe mucho 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 y yo a ver dos tenemos un poco de entender pero como sabe mucho a veces además pues creo que me voy a tirar a pablo voy a casarme con fit pireta porque la conocí y es una persona de verdad encantadora y te joder es que no me ha enfadado nunca le había muchísimo con ella segura llena exacto y voy a ras lo siento pero te voy a y belena gaynor una paisana mía julia inés me llama madre mía yo lo tengo clarísimo vale empiezas tú no eres no tú vale voy a casarme con belena no sé y verás súper simpática te partes con ella yo me haré mucho con ella es que me quedó muy bien y es que a inés la conozco más que a yuja sabes pero desde el amor voy a lo siento vas a hacer el amor con yuja voy a matar a inés lo siento de verdad chicos no más vídeos de japon show no van a haber más porque se quedan un poquito porque me quedo yo me casaría con inés me llaman sin duda alguna porque la amo daría yuja y tendría sexo con belena gaynor el sexe aquí tenemos a laura llanes feos y ceno pan hola a ver piensa que si matamos a uno de ellos dos acaba sus pan es que aquí puede ponerse muy celoso celo vale ya está yo ya lo tengo bueno mira tengo una idea yo me caso con celo mato a laura laura lo siento te quiero pero te tengo que matar y me voy a tirar a zeus yo igual si total de acuerdo si ellos dos tienen que vivir y obviamente entre celo y zeus celo es muy de casarse exacto es muy de vivir con él le sale el mar va a pasar un rato j peli rojo mark miller mister jager todos chicos a ver jodido vale le das tu primera hora estoy muy complicado porque hay un hombre ahí que si quieres hacerlo con él puedes morir mister jager yo creo que en el acto sexual debe ser muy bruto empieza tú dices yo yo creo que mira como está muy estabilizado en la vida yo creo que me casaré con jp me voy a tirar a marmiles guau no flipo porque el pobrecito se me dice que lo matan pues mira mar a ti te voy a dar un poquito de mandanga de la sala jajajaja lo voy a matar porque dije con jager es que no se puede yo creo que mira yo ya me he casado con ro jp mato jp y entre los dos creo que no me podría casar con mister jager no me voy a casar con él es que no se puede me tiraría mister jager y mark miller me caso contigo espero tu respuesta está muy bien tenemos a kikiyo blogs adelita power y hago minuque wow que me voy a casar con ya como aquí y yo lo amo y nos cae muy bien y es una gran amigo mío y yo esta vez vas a pillar a mandar a matar a no y yo te mato lo siento te mato me voy a casar como minuque y voy a hacer un poco de de churrosqueo con eso yo creo que me casaría con kikiyo tendrás alegría todos los lunes exactamente y es que la vida tiene que ser más pasional claro que ella tiene que ser muy muy fuerte sabe falta porque no quiero matar algo pero la mataría ahí es lo que hay que hacer la vida te ponen situaciones que tienes que decidir muy tristes muy fuertes no pasa nada quedan dos tandas dos rondas y tenemos a blue x holy moly madame tibisay me casaría con madame tibisay porque la conozco de hecho es que yo me tengo que casar con ella no hay otra opción es la boda eso es el regalo eso sí exactamente entre blue x y holy moly me tiro a holy moly pues creo que voy a casarme con madame no con blue x porque porque es blue x yo voy a tener un poco de esto con madame tibisay osea has matado a a holy a holy no te conozco quizás cuando te conozca camemos pero ahora mismo última tarde a mojarse pero en plan alber a saco a saco a saco andrea comptor coges corner y huy alber la tía de verdad el final perfecto sabes que te digo me voy a casar contigo porque porque una noche es una noche pero casarse eso es es para estar más bien juntos exacto que coque me cae muy bien que lo bueno que cuando te cae bien alguien por lo mato no se enfadará con el vídeo creo que voy a matar a coque voy a con andrea comptor y el padre te espera te vea te y anton es lo que estoy pensando mucho como mucho mucho no pero como es una realidad paralela y no lo sabrá nunca yo yo me mataría a mí sinceramente te vas a suicidar si me mataría yo pero primero di lo otro si te suicidas luego hostia hostia no espérate espérate ala a ver lo que tengo muy claro es que me voy a casar con andrea comptor eso seguro me encantaría pasar el resto de mi vida con ella me miraría abriríamos barbis juntos pero después porque si es que es amigo mío quiero decir como me voy a tirar o sea no puedo pero como me voy a tirar a mí claro claro bueno te puedes hacer un auto un auto pues sabes que que me tiró a mí y me tiró a mí pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado compartirlo por vuestras redes sociales y seguir a albertotm por su canal de youtube por sus redes sociales y a mí también por mis redes sociales y suscríbete si no estás suscrito tienes algo que decir de hecho este vídeo lo hemos subido hoy jueves a las 8 que también habrá un vídeo con albert en mi canal que me veréis cantando para verían últimamente que no para cantar juntos de mi cantar 6 ya por fin es la idea de huy